Seguimos con enfoque final, la preocupación se apodera de los habitantes de Sabana Iglesias en Santiago ante el temor de enfermarse ya que permanecen a la intemperie los desechos sacados de los respiraderos de la presa tavera donde se contaminaron 26 obreros que limpiaban el lugar. Para hablarnos de estas y otras informaciones desde Santiago, Ileana Rosario. Buenas noches, Ileana. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Aunque las autoridades municipales ya han comenzado encuentros con entidades estatales para que les colaboren en el retiro de este material contaminante, el miedo por supuesto se apodera de la población ya que dicen que en caso de llover este material pudiera diseminarse en toda la localidad y obviamente contaminar a otras personas. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez trabajó la historia y nos cuenta más. El principal temor de la población es que llueve y las aguas arrastren esos desperdicios a las fuentes acuíferas de la zona y de esta manera contaminen los ríos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que solucionen dicha situación lo antes posible. El municipio vive una incertidumbre con todos los desechos, todo lo que sacaron dentro de los túneles que están aquí todavía fuera en la boca de los túneles y tengamos el temor de que vaya llueve y todo eso se vaya al embalse López Angotura y se vaya una epidemia, un brote de eso que ellos trajeron dentro de los túneles. Ahora mismo es en Sabana Iglesia que está sucediendo, pero si viene lluvia que arrastren todo esto, puede también la población de Santiago y quién sabe qué parte más del país puede ser sufrida por esto. Es hacerle un llamado a Medio Ambiente que se den rápido y que vengan a visualizar los problemas que hay en estos túneles porque de aquel túnel sacaron un promedio de un camión. Mientras el alcalde de Sabana Iglesia dijo que sostuvieron una reunión con las autoridades de salud y de medio ambiente y a partir de este miércoles empezarán a buscarle soluciones al problema. Vamos a comenzar a dar respuesta, tenemos que ubicar una retrocavadora para el material no se pueda mover donde está, para evitar cualquier contaminación en el traslado. Este martes el Ministerio de Salud Pública en Santiago confirmó que se trata de una enfermedad transmitida por murciélagos, la que padecen los 25 obreros que fueron afectados mientras limpiaban los respiraderos de la presa de Taveras, de los cuales dos de ellos murieron. De acuerdo con los resultados de unas analíticas que fueron enviadas a los Estados Unidos, se trata de la enfermedad histoplasmosis. Desde Sabana Iglesia, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno y al menos 24 estudiantes y una conserje en el Liceo San José afuera del municipio de Baitoa resultaron intoxicados con la ingesta de alimentos en horas de la mañana en el centro escolar. Aún no se ha determinado si los alimentos dados por la institución fueron los causantes de los síntomas de intoxicación en los alumnos que aún permanecen bajo observación en el Hospital Municipal de Baitoa. Los 13 solamente tomaron leche, incluyendo una empleada, dos comieron galletas y nueve consumieron papitas y refrescos. Hasta ahora los niños han llegado con epigastralgia, náuseas, solamente una vomitó, está todo bajo control, se están hidratando, están ingresados en observación y han ido evolucionando satisfactoriamente. Podríamos decir una probable intoxicación, no está confirmado, el pediatra ahora está evaluando cada niño. Se presentaron síntomas de vómito, dolor abdominal, dolor de cabeza, algunos de ellos vomitaron y los trajimos aquí al centro de salud. Se realizaron los estudios médicos pertinentes a los alumnos y a la conserje y se espera que un epidemiólogo determine de qué se trata, lo que padecen y la enfermedad que pudiera estar causando estos síntomas de intoxicación. Con este tema nosotros retornamos con ustedes a Santo Domingo en los estudios deseándoles feliz resto de la noche. Muchas gracias.